y esto esto suena muy mal chicas pero una mujer muy superficial que como no tiene mucho por dentro para atraer a otra persona utiliza su apariencia y su físico yo creo que una cosa no va ligada a la otra es que cada persona tiene explícate dentro para nada puede haber una persona que sea muy jo pero que luego realmente lo que busque en una cosa no tenga nada que ver una cosa es que no está nada ligado tú a enseñar mucho a ser una persona muy que te gusta además la atención que te gusta que te miren que te gusta que la gente ser atractiva hacia las personas luego tú puedes tener otro tipo de sí pero vale te lo voy a decir tú puedes ser una persona que te gusta llamar la atención que te gusta atraer siempre por donde pasas que te gusta llamar la atención y luego simplemente no no estar nunca ni con gente o sea simplemente estar con alguien que tú sientes algo y una conexión mucho más profunda interesante aunque te guste mucho llamar la atención de esas maneras sabes qué pasa no tiene nada que ver no está ligado en la teoría aunque vosotros me vais a decir que sí pero no lo está realmente no hay nada que ver hay un ejemplo muy sencillo y lo vamos a entender todos muy bien aunque lo que dices en la teoría es posible en la práctica no sucede si es posible porque yo lo sé porque lo he visto y porque si es posible por favor jale termina este ejemplo voy a poner ejemplo muy sencillo yo tengo más dinero el que parece vale y entonces yo ahora mismo ahora mismo tengo pareja si no la tuviera si no la tuviera a la hora de yo buscar pareja a mí no me interesa que estas personas potenciales sepan el dinero que tengo porque tendría el problema añadido de que a lo mejor la persona me está buscando la mujer me está buscando por el dinero que tengo y no por quién soy entonces yo lo que intentaría sería mantener un perfil relativamente bajo o sea no aparentar ser pobre pero no salir con un roles no o sea joder tú me ves yo voy con camisa y vaqueros ya está o sea no llevo ningún reloj caro no llevo a lo que voy si tiene más que ver que lo que piensas a lo que voy a personas dentro de un mismo perfil hay muchos mucha diferencia en todo no tiene por qué una cosa con la otra eso es cierto pero a lo que voy es a que normalmente o sea el valor el valor como hemos hablado antes normalmente hombres y mujeres va por partes distintas si yo quiero que una mujer no se fije en mí por el dinero que tengo sino por quién soy yo yo tengo que vestir de una forma acorde si yo voy en un coche carísimo toda la gente que me vea salir de mi coche va a saber que tengo mucho dinero si yo quiero conectar con alguien por quién soy yo y no por el dinero que tengo tengo que aparecer caminando o en mi moto que es una moto bastante normalita que cualquiera la puede pagar si una mujer quiere conectar con alguien por quién realmente es y no por el aspecto que tiene tendrá que intentar mantener o aportar otra cosa que luego puede enseñar lo que quiera pero el riesgo al que se expone es mayor de que alguien la quiera porque pero no porque realmente claro pero si tú ves como si tenía que ver al final lo que estaba diciendo si tiene que ver pero no tanto porque a lo mejor tú enseñas mucho o tal y lo que sea y la mayoría de gente que te hables por lo que por lo que enseñas a una persona y por lo que tal pero claro por lo que ves por lo que tal porque obviamente con todo el mundo pues lo que ves por otra gente pues se le ve más pero pero realmente si tú enseñas muchísimo en redes o lo que sea y luego la gente que te habla tú sabes perfectamente quien te habla por eso y la mayoría de personas o casi el total te hablará por eso pero luego quien se adentra más en lo que tú eres o en tal y se interesa más por tipos ahí es como ya tienes un ya le estás cortando ahí ya hay un claro ahí ya hay un este así yo quiero a por ti porque alguien y sea pero aparte quiero saber tú puedes ser enseñar muchísimo y ser una persona súper interesante súper profunda o tengo una personalidad que la mayoría se interesarán por lo de fuera pero quien se interese por el problema ya elegirás tú que de verdad alguien se interesa por lo que tú eres de verdad y no eres eso solamente el problema es que es más difícil enseñar lo que tú hablas lo de dentro que lo de fuera entonces por mayoría si yo atraes lo que claro yo antes de enseñarlo antes de enseñar mi cuerpo con 80 años lo enseño ahora la verdad o sea no creo yo creo que si no es cuestión de enseñar o no es cuestión de la pregunta de arte se tienen no pero yo no lo hago pero si lo hiciera que me veo guapa en una foto que sale mi cuerpo pues la subo en plan tampoco es enseñar o sea no chicas chicas voy a decir una cosa muy me voy a cebar primera vez que me cebo en todo el programa de hoy tenéis que entender que los hombres tenemos dos tipos de mujeres con las que interactuamos sexualmente con las que nos casaríamos y la que sería la madre de nuestros hijos y las que son únicas exclusivamente de uso recreacional con las que follas y a casa nada más incluso puede que con esa chica tengas mimitos etc 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 pero a la hora de la verdad no la tomas en serio para una pareja si tú te expones mucho en redes sociales la probabilidad de que los hombres te vean como la segunda opción que era la recreacional aumentan exponencialmente si tú en cambio eres una chica que te reservas más te das cuenta de que la mente masculina es muy simple no nos gusta una chica que sea fácil porque si pues fue fácil para ti la va a ser para el capullo que le entre en la discoteca enseñar no es sinónimo de ser fácil para nada porque si eres tan seguro de ti mismo no eres para nada fácil te lo aseguro no pero está hablando de lo que el pibe quiere estoy hablando de la promiscuidad pues a lo mejor te vas a por la más reservadita pues porque tal porque al final es más segura de que va a decir una cosa las mujeres más reservadas las mujeres más reservadas son mucho más difíciles de conquistar que las mujeres que han estado con muchísimos hombres porque porque suelen ser más selectivas entienden esto es así una mujer que no se le regala a cualquiera el hombre dice hostias que conquista más gorda en cambio cuando te enteras de que vas a presentar a tu chica y de mira en contra llevas un mes hablando de tu chica ya ya la veréis ya la veréis llegas a ese mismo sitio y resulta que cuatro de ellas ya la han visto en only fan y otros dos se la han pencao y lamentablemente el hombre hace puf te juro que lo he visto con amigos míos que me han llegado tú estoy enamorado de esta piba tal cual te miro así digo manito manito ahí está mi semilla tenso hay muchas hay muchas más reservadas que al final se han pasado por la piedra el triple gala que más enseña también te digo y aparte que eso no es pero yo creo que si tú enseñas mucho y todo el mundo se interesa por ti por eso a lo mejor pues al final te acabas yendo aunque no te interesa a lo mejor eso tampoco porque no tiene por qué justo ser ese pero con alguien que se interesa por la parte de si de verdad eres solamente la superficialidad o de si verdad tienes un algo profundo interesante o que si de verdad piensas con la cabeza simplemente pues a lo mejor eso sería lo que no habría que juzgar por perjuicios de si tú enseñas mucho eres una superficial y una descabezada pues no habría que juzgar de esa manera porque yo voy a dar a nada a lo mejor estás expuesta en un catálogo me está revolucionando al final del podcast que se calienta chavales pero es que la promiscuidad es lo que más salta la chispa cuando tú enseñas es porque esperas una reacción de la gente el hombre general el hombre despierto escucha voy a matizarlo si tú enseñas porque te gusta gustar pero no es porque seas promiscua ni que vayas a estar con todos a lo mejor eres de enseñar muchísimo y luego estás una imagen que de rojo con las pestañas postizas con un bolso aquí y me pongo así a andar así muy femenino y digo pero escúchame pero cómo se os ocurre pensar que soy gay pues dios me voy corriendo cómo se os ocurre pensar que soy gay claro claro necesitaría bastante claro y lo que digo es que que enseñar y te gusta la reacción de los hombres la el hombre va a pensar uso recreacional buenísima inseminar misión cumplida bye bye jota tienes razón en todo eso pero lo que digo es que no es correcto vamos a terminar perdóname sofía pero es que tengo el super chat y yo también hablando mal yo voy a ser rápida debe ser muy rápida dilo te dejo a ti y leo los super chats vale a lo que iba que yo es estoy en un punto en el que me llega a plantear el modificar mi instagram realmente porque cuando conozco a una persona me conocen me dicen joder tía es que personalmente eres maravilloso tal lo que es que cuando te he visto en redes me asustado tal no sé qué tal y digo tío o sea estoy harta de la persona que soy en redes y sé que esa persona la he conseguido porque durante años por gente con la que me relacionado por un poco querer impresionar querer estar en un lugar y cuando me da cuenta la verdad de la mujer que quería ser he tenido que mirar al lado mío y ver a mi madre y decir esa es la mujer que quiero ser no puedo ser la tía de redes que estoy demostrando entonces te lo juro o sea yo me he llegado a plantear reformar mi instagram y no por eso porque ellos sepa que si yo tengo unas fotos enseñando soy mejor o peor persona no pero lo que vendo a la gente no es lo que yo soy y me está quitando a mí opciones así sinceramente está quitando opciones querías decir algo sofi son perjuicios de la gente obviamente has tenido razón en lo que has dicho de si yo aparezco así aquí y me dicen esto pues obviamente pues es normal y es normal lo que yo digo es que a ti te tiene que dar igual que lo piense todo el mundo porque si tú sabes que no eres así pues ya está que al final tiene consecuencias eso pues muchísimas pero yo no creo que tengas que cambiar nada de lo que a ti te gusta hacer o de lo que tú eres por lo que vayan a pensar porque al final las personas que lo tengan que pensar bien pues lo harán yo no creo que tengas que entiendo lo que quiere decir sofi laurita vale creo que tú eres libre de hacer y publicar lo que tú quieras enseñar lo que a ti te apetezca y lo que no pero no puedes pretender que un hombre se fije en tu interior si lo primero que ves tu exterior y lo que estás fomentando tú sobre todo esto exterior entonces que puedes encontrar un hombre que después de verlo exuberante lo estupenda lo genial que eres en instagram y todo lo que publicas porque te sientes bien así busquen tu interior y vea que eres simpática que eres que tienes empatía que tienes es muchísimo más difícil se reduce a casi nada y eso es lo que realmente atrae un hombre para formar una familia y ojo si yo digo casi que es más difícil pero que si tú eres así no tienes por qué cambiarlo aunque sea el triple claro que no pero no hay que cambiar a tu lado algo que no va a pasar sofi estás hablando ahora mismo estás dando sofi estás dando un mal consejo a las mujeres a la hora de entrar en el mercado del amor yo creo que sí porque sinceramente yo a los hombres yo a los hombres el que el micro gira el micro por fasquira yo a los hombres les digo chicos intentad serlo ser lo que una mujer busca porque es pragmático es que esa es la gran diferencia entre muchos hombres y mujeres los hombres somos yo siento que los hombres somos más pragmáticos a la hora de tomar decisiones es muy lógico a un hombre le dices oye amigo estás convirtiéndote en todo lo que una mujer detesta no hagas eso en cambio le dices a la mujer te estás convirtiendo en todo lo que un hombre detesta y todo lo que un hombre rechaza e inmediatamente saltan las alarmas que yo no vivo aquí para estar para complacer a los hombres yo voy a ser yo y voy a encontrar un hombre queremos encontrar un hombre pero no queremos adaptarnos ni convertirnos en una mujer chicas voy a tener que cortar esto voy a tener que cortar esto vale ahora voy a leer los superchats que tengo cinco acumulados para que entregan datos y las opiniones de ellas valen más muchas gracias mario alcaide siguiente eso es que se nos han acumulado de hace mucho tiempo era era de una conversación anterior vale siguiente superchat rosao andrés rommusic chicas tendrían que tratar de aceptar la realidad y el pensamiento de los hombres en lugar de tratar de cambiarlo al igual que debería pasar al revés hay cosas que son inconscientes y no se pueden cambiar ya que son parte de nosotros yo lo trato de cambiar pero digo que no me la pela no te la pelará cuando ahora mismo sabes que te ocurre a ti sofi si ya ha visto esto tuyo que no me la pelará que tal pero que es que es un hecho experiencia te digo que pero que no te tomes esto mal eres una chavala muy joven muy atractiva te tienes ahora mismo el mundo tienes el mundo a tus pies ahora mismo no siempre vas a estar en esta posición de poder toma buenas decisiones ahora para no arrepentirte mañana chicas convertirás en lo que quieren las mujeres conviértete en lo que quieras tu ojo 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 cuando digo que se te convirtió en lo que quieren las mujeres no me no me refiero para nada en que escúchame cuando que tú lo has dicho antes que quiere una mujer un hombre con propósito yo que le digo a los hombres encuentra los en este sentido para un poco de concordia dentro de todo este debate tenemos que tener en cuenta de que o sea tenemos que tener en cuenta lo siguiente tú por poder puedes hacer lo que quieras lo que pasa que tienes que ser consciente también del precio que pagas por ello si tú trabajas en una gran consultora tienes que ir vestido de puto traje y si no te gusta ir de traje no trabajes en una consultora trabajas en otro sitio vale arturo está súper salva por nosotros yo creo los workaholics los workaholics también terminarán solos joe define workaholic workaholic somos las personas que hablamos únicamente trabajos no estoy de acuerdo contigo arturo porque yo creo que arturo no no jodas los workaholics también terminarán alex a ver si sacrificas y no le das la atención el tiempo que requiere a tu familia es muy probable que termine solo creo que nosotros no abogamos porque únicamente te dediques a trabajar y a ser exitoso vale sino únicamente encontrar un propósito o ceñirte a él aquí hay una parte importante y es que estamos hablando de estamos hablando en todo momento de extremos estamos hablando de mujeres muy guapas y hombres muy proveedores para ser un hombre proveedor no tienes por qué ganar 20.000 euros al mes tú puedes ganar 2.000 euros al mes y ser proveedor de tu familia lo importante es esa seguridad o sea esto lo hablaba con maría el otro día el hombre es el que mata a los bichos en la casa cuando hay conflictos con los vecinos se acerca y habla con los vecinos cuando hay que desatascar el váter y mancharse las manos de literalmente mierda generalmente es quien se encarga de esa parte y no tiene por qué ser así pero muchas veces es así eso también es ser proveedor y no tienes por qué traer millones y millones de euros a casa perfecto